¿Y por qué no? También podríamos llegar a un momento más calmado, más zen, más tranquilo. También hay ese apartado en esta tienda, que es este de aquí. Blancos, negros, crudos, colores tierra, colores evicencos, como no, para un verano. En este rincón de la tienda lo encontrarás. Solo hacemos un pequeño barrido. Barridos estos, Sergio. Es que tengo también aquí un dependiente, un brother, un cheque, que le estoy enseñando también a hacer cámara. Aquí valemos para todo, para un roto y para un descocido. Bueno, pues este rincón de la tienda es para ti, señora Evicenca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!